Tras llegar a esta época, desde su futuro distante, el monstruo bioandroide Cell iría absorbiendo incontables víctimas alrededor del planeta Tierra. Todo esto lo iría volviendo cada vez más fuerte, hasta volverse lo suficientemente poderoso como para poder enfrentar y derrotar a los androides, y poder absorberlos y fusionarse con ellos. Cell se enfrentaría contra Picoro, a quien heriría de muerte y, a su vez, se encargaría de enfrentarse contra el imponente androide 16, con el cual tuvo una pelea extraordinaria. Sin embargo, sus poderes no habían resultado ser lo suficientes como para aniquilarlo, lo cual culminaría con la absorción del joven androide número 17. Dando comienzo entonces, su poderosa transformación primaria, en la cual, la estructura del bioandroide iría cambiando, y sus enormes poderes se dispararían enormemente. Finalmente, Cell se había transformado, y las esperanzas se habían perdido, casi por completo. ¡Suscríbete al canal! Cell, semi-perfecto, hizo su primera aparición en el manga número 373, en el capítulo 152 del anime. Tras absorber los poderes del androide número 17, la fuerza de este se pasó, digamos, íntegra a Cell, y se le sumó a su fuerza total, pasando a superar los mil millones de unidades, una cantidad estratosférica, nunca antes vista hasta ahora en la historia original. Con esto, los poderes de Cell serían tantos que, éste estaba confiado de ser el más poderoso ser de todo el universo, y asegurando que nadie podría hacerle frente. Y lo más aterrador era, que éste, ni siquiera había alcanzado todavía, la perfección. Sus poderes se pondrían de manifiesto, en el momento que el androide 16, intentara atacarlo, y distraerlo. Con el fin de ganar tiempo suficiente para que el androide número 18 escapara. Sin embargo, Cell lograría incapacitarlo de un solo movimiento, mostrando el aterrador poder que ahora poseía este temible monstruo dimensional. Cell entonces, intentaría absorber a 18, quien lo amenazaría con estallar en mil pedazos, gracias a la bomba que ésta poseía en el interior de su cuerpo. Cell entonces, utilizaría un perturbador método de disuasión, utilizando la voz de número 17, con el fin de convencerla para fusionarse y con él. Sin embargo, ésta no caería en la trampa. Cell entonces, furioso, se encargaría de volverse un ser perfecto a como dé lugar, y se propondría atacar al androide mucho más rápido de lo que ella pudiera siquiera reunir la energía necesaria para activar la bomba y estallar. Sin embargo, justo en esos momentos, sentiría un ki elevándose rápidamente por encima de ellos. Se trataba de Tenchin Han, el cual, sin darle tiempo siquiera de reaccionar, lo atacaría con su nueva y devastadora super técnica especial. Confiado de que no existiera absolutamente nadie que pudiera enfrentarse a él, Cell recibía un tremendo golpe para su orgullo, puesto que, el increíble Shin Kiko Hun, había resultado ser un golpe devastador. Era imposible que una basura como Tenchin Han pudiese atacarlo de esa manera. Esta técnica, la analizaremos en este video, el cual, te dejo como siempre aquí, para que puedas pasar a verlo, y también en la descripción. El asunto sería que esta técnica, al igual que otras, como el Ki En San, pese a no ser usadas por usuarios con gran poder, estas manipulaban la energía ki de cierta naturaleza y forma, haciéndolas totalmente devastadoras. Con esto, y pese a no hacer un daño real o fatal, Tenchin Han conseguiría empujarlo y atraparlo en la riesgosa técnica, dándole tiempo a los androides de escapar lejos de allí y esconderse, y continuaría atacándolos sin piedad a costa de su propia vida. Sin embargo, el poderoso guerrero terrícola no conseguiría durar mucho tiempo, y gastaría no solo su ki, sino también su espíritu y energía vital como coste de la técnica, cayendo inconsciente de inmediato, moriría. Aquí, cabe resaltar que Cell fue empujado por la técnica, y recibió, digamos, un daño superficial, puesto que se le vio con ligeras quemaduras tras recibir la técnica, asumiendo claro que esto, debido a su estratosférica diferencia de poderes respecto a Tenchin Han. Sin embargo, esta técnica quizá hubiese tenido un efecto considerable contra los androides, pero tampoco hubiese servido de mucho, y fatales resultados en contra de un enemigo más débil. Sea como sea, Cell, enfurecido con ese insecto, se encargaría de darle el golpe final. Sin embargo, alguien a quien no esperaba, aparecería frente a él. Era nada más y nada menos que el famoso Goku, el cual le diría a Cell que necesitaba al menos un día para poder ganarlo, lo cual se le hizo completamente absurdo al androide, quien se lanzaría contra él. Sin embargo, éste desaparecería en un instante, dejándolo bastante confundido. Tras esto, Cell comenzaría su búsqueda del androide desaparecida, destruyendo varias islas y asesinando incontables personas en el proceso. Como cosa del destino, cuando la isla en la que ésta se encontraba oculta iba a ser vaporizada, aparecería un sujeto el cual salvaría por ahora la situación. El orgulloso Vegeta aparecería frente a él bastante confiado. Incluso Cell se asombraría de que un sujeto tan débil como él fuese capaz de plantarle cara. Sin embargo, Vegeta contaba con un asba con la manga, puesto que el príncipe de los Saiyajin se encargaría no solo de aumentar su nivel de poder mediante el entrenamiento, sino que éste había conseguido forzar el Super Saiyajin hasta ascender, de alguna manera, su poder más allá del nivel ordinario. Y, antes de comenzar su combate, éste comenzaría a incrementar sus poderes, logrando estirar el Super Saiyajin más allá de sus capacidades normales, siempre y cuando fuese instable. Su musculatura crecería enormemente como efecto secundario de la acumulación de tanto poder. También, su cuerpo estaría sometido a una gran tensión, muestra de ello, sus venas se le marcaban. Además de un ligero incremento en el cabello, el cual ahora estaba más erizado en punta. El resultado había sido el Super Saiyajin ascendido, Daini Danka, o Super Saiyajin de segundo grado, al cual Vegeta autonombra como Super Vegeta. El combate entonces estallaría. Cell intentaría defenderse sin éxito. El poder abrumador de aquel Saiyajin era ilógico. Era más grande de lo que un Saiyajin común y corriente podría alcanzar. Así que éste era el resultado de llevar al Super Saiyajin más allá de sus propios límites. Cell recibiría una potente y humillante paliza a manos del confiado Príncipe Saiyajin. Vegeta se burlaría y lo incitaría a utilizar todo su poder. Entonces, Cell incrementaría su ki y elevaría sus poderes hasta el máximo. En estos momentos, tengo a Cell con un poco más de 1300 millones de unidades, siendo, sin lugar a dudas, un poder increíble. Pero, lamentablemente, muy por debajo del nivel que poseía Super Vegeta en aquellos momentos. Cell sería paleado duramente. La tunda que le había propinado el Super Saiyajin ascendido no la olvidaría jamás. Es entonces que, antes de ser asesinado, Cell maldeciría su suerte y argumentaría que, de haber conseguido absorber a 18, éste no podría derrotarla en su forma perfecta. Lo cual despertó el interés del confiado Vegeta, quien, decepcionado de aquel aburrido y absurdo combate, no se la pensaría dos veces en considerar el hecho de dejar que este monstruo se fusionase con ella, confiado de que, aún con su cuerpo perfeccionado, sus poderes no serían suficientes. Es entonces que, le permitiría ir a absorber al androide, sin embargo, Trunks interferiría. Pero, tras encontrar a 18, Cell se lanzaría contra ella, y Vegeta impediría que Trunks se interpusiera en sus planes, comenzando un breve enfrentamiento entre estos dos, en el que, Vegeta recibiría una poderosa ráfaga de energía de su hijo. Lamentablemente, Cell aprovecharía la confusión nuevamente para utilizar el Taiyo Ken, y cegar a todos los presentes, logrando así, finalmente, absorber al androide 18. Hola, soy Senkai. Demonios, finalmente Cell ha conseguido perfeccionar su cuerpo. Goku y Gohan deben apurarse en su entrenamiento. Eso es lo que querías hacer, solo sigues ocasionando problemas. Quiero que me demuestres qué tan fuerte puede ser. El próximo capítulo de Senkai Z será, ¿Qué tan poderoso es el perfecto? Ahora poseo el cuerpo más perfecto. Finalmente pude lograrlo. Vives corriendo a encontrar un monstruo con un aroma a no es mala cerca de ti. ¡Gracias!